Le damos la bienvenida a Marisol de la Fuente, ella es sommelier, también bartender. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Marisol? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, Kiko Jiménez junto con Virginia Maestra acá. Buenas tardes. Compartiendo la siesta de la radio. Muy bien. Y también está nuestra productora Nadia por acá, Nadia Lucero, que es la que se encarga de ponernos en contacto con todos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está Buenos Aires, Marisol? Está caluroso, Buenos Aires. Ahora yo andaría vivo un poquito en las afueras, vivo en Tigre, está un poco nublado, húmedo, pero siempre es buen momento para ir pensando en el asterófis o para el que está de vacaciones, en el relax de la caída del sol y tomarnos algo. Sí, por supuesto. Siempre es buen momento para pensar en eso. Claro, imaginate el atardecer en la montaña. ¿Qué tomarías, Marisol? Ay, el atardecer en la montaña para mí va muy bien con un bermusito. Ajá. Mira vos, un bermus. Qué lindo. Me parece que es una linda, me lo imaginé, mira, mantita, sentadita con mi bermus, uno con hielo, con un poquito de soda, una aceitunita y una picadita al lado. Qué rico. Un salamincito con un quesito. Lo compré. Lo compré totalmente, claro, sí, sí. Muy buen plan, dirás, te sí. ¿Con un poco de limón o dañaría un poco el sabor? Una rodajita de limón, no, 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 una rodajita de limón le colocaría. De hecho, en el caso de los bermus, lo tradicional es tomarlo con soda, pero hay buenas combinaciones. Hay una combinación que es un poquito más fuerte que tal vez con una medida de gin. Ajá. Y ahí tal vez también alguna rodaja de cítrico que te lo levanta un poquito, lo hace un poquito más fuerte, también es una buena opción. Hay algunas combinaciones interesantes de bermus, por ejemplo, si el bermus es rojo con vino tinto o si es blanco con un vino blanco y alguna fruta, también puede quedar muy bien. Ah, mirá que buena combinación. Mirá lo que estamos enterándonos. Y bueno, ¿y cuál es el trago del verano? ¿Hay un trago del verano como en la música? Yo lo que creo que en el verano nos llaman mucho más los tragos que son más refrescantes. Claro. Y en general van a ser aquellos o que tienen alguna bebida gaseosa o agua con gas o espumante. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque el gas nos suele dar, más allá de que la composición en sí misma va a ser fría, porque en general vamos más por tragos que tengan hielo, no que sean refrescantes, como un dry martini, sino un spritz que tiene hielo, que tiene el bitter y que tiene el espumante. Bueno, en general van a ser tragos que son de composición en el mismo vaso, con hielo y con alguna burbuja. De hecho, los espumantes son un gran compañero para hacer ricos tragos. Sí, mirá vos, ¿eh? Y vos tenés una especialidad en espumantes, ¿no? Y aquí en San Rafael es uno de los lugares donde más espumantes salen para todo el país. Sí, claro. De hecho, hay grandes espumantes hechos en esa zona, bueno, en toda la provincia. Y me parece interesante ahí porque el espumante tiene una característica interesante que es, dependiendo su tipicidad, que así le decimos, puede ser más dulce o más seco. Entonces, de repente, el mismo trago con un bitter y con espumante puede ser seco si uso un nature o puede ser dulce si uso un demi-sec o un espumante dulce. Entonces, tal vez, para una reunión donde tenemos distintas personas con distintos gustos, una misma composición de un trago fácil de hacer, que tiene en realidad dos elementos, puede ser dulce o puede ser seco. Ah, mira qué interesante. Una variedad increíble. ¿Y el horario para hacer todo eso? ¿Cuál sería? O no hay horario. No, en realidad para mí, a ver, va a depender mucho, ¿no?, de distintas cuestiones, pero ya la hora de la caída del sol es un buen momento para empezar con algún aperitivo. En general, los aperitivos van a ser tragos que son más bien amargos o con burbujas porque son los que nos abren el apetito y nos van a preparar para la cena. Sí, qué curioso esto, ¿no?, porque generalmente el champán lo dejamos para el final. Sí, también es una buena opción de cierre para una cena, por ejemplo, pero si tenés, por ejemplo, un nature o un brut, que son los más secos, los que tienen menos cantidad de azúcar por litro, obviamente no es azúcar agregada, es azúcar propia del proceso productivo y del agua y demás, pero digo, son más secos, puede ser una buena opción para arrancar. Fíjate que muchas veces cuando vamos a un restaurante nos ofrece una copita de escumante o de champán, como nos dicen a veces, seco. Porque lo seco, lo amargo nos va a abrir el apetito, mientras que si te dan un trago dulce, arranquemos con un daiquiri de frutita, el azúcar da sensación de saciedad. Es así, ¿no? Claro, empezamos con lo seco para iniciar, abrir el apetito y bueno, para terminarlo vamos con un dulce. Exacto. Terminar. O con un trago más fuerte, de repente elegís, no sé, un negroni que va a tener vermouth, va a tener un bitter, va a tener jean, un trago potente. Claro, rico. Pero es rico, bien perfumado. Potente. Potente. Este es para ir después a la camita. Claro, sí, sí. Para ir a dar ronda después. O te activás, ¿viste? O te pegás, claro. Depende como te pegue. Claro, claro, claro. Y los jeans se han puesto de moda, ¿no? Por esta época. Los jeans, sí, de hecho es muy interesante, el jean, para los que nos están escuchando, es un destilado que tiene como base el enebro. El enebro tiene que estar presente, todos los jeans tienen en su composición enebro. Después tienen un montón de otras, de otros aromatizantes o especies, especias que pueden tener que ver con las regiones, que pueden tener que ver con la decisión del destilador de darle ciertos sabores o aromas a ese jean. Claro, un poco con los yuyos que se encuentran por la zona, ¿no? Sí, sí, de eso iba a decir eso. Lo interesante es, nosotros conocemos el tradicional London Dry Jeans, que son los ingleses o los importados. En Argentina está habiendo un gran crecimiento de esa categoría, con jeans locales. Sí, sí. Justo hace unos días que estaba grabando unos contenidos para la tele, hicimos tragos con jean y tenía uno de una bodega muy conocida, que era rosadito y que estaba hecho con hierbas de esa zona. Otro de Córdoba, hecho con burrito y con alguna otra hierba cordobesa. Sí, sí. Todos tenían, obviamente, eran jean porque la base estaba el enebro, pero los aromatizantes pueden ser del lugar. Claro. De hecho, cuando vos mirás los jean internacionales, hay algunos muy conocidos que tienen 13 botánicos de 12 países del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te termina dando la condición de aroma y de sabor que sentimos en un jean, que tal vez, a diferencia de otro destilado como un vodka, ya te agrega en sí mismo aromáticas y sabores al trago. Por lo cual, está creciendo mucho y creo que lo más interesante es ver que hay muchos productores nacionales que están haciendo cosas muy buenas. Y sí, acá nosotros en San Rafael tenemos uno que salió campeón del mundo, que es a base de jarilla, ¿no? Donde, la verdad que es muy rico y el sabor, el olor de la jarilla, qué sé yo, cuando venís por acá y llueve, por ejemplo. Muy caraclaro. Y el olor de la jarilla, claro, es algo que es tan rico el olor, ¿no? Tampoco te tenés que pasar, porque si te pasas te invade el gusto a la jarilla. Es como el asado, el asado, cuando usar jarilla también. Claro, sí, es verdad. Claro, queda muy invasivo. Le da cierto toque. Claro, sí, sí, es así. Bueno, es una hierba acá que tenemos nosotros, es una planta, ¿no? Autóctona, que está por todos lados. Sí, sí, la conozco, me encanta. Sí, sí, ha ido muchísimas veces a Mendoza, la conozco bien y me parece una buena combinación para un jean. Seguro. Creo que puede dar una aromática linda. De hecho, hay alguno acá en Argentina que incluso tiene yerba mate. Ah, mirá. ¿Yerba mate? Mirá qué curioso, ¿no? Sí, sí, la sentís, ¿eh? Muy útil, como decían recién. Claro. Si vos pones mucho una aromática, termina perdiendo su perfil de jean, digamos. Bien. ¿Y la menta dónde la usás con el jean? ¿Con qué combinación? A mí la menta me gusta mucho, la uso mucho para muchos tragos, porque tengo acá en mi casa, en el parque, un montón de menta. Pero me gusta mucho en el cintón y creo que ahí la menta te da una frescura y un toque que está bueno. Pero de todas maneras es un aromatizante, una aromática que va muy bien con distintas combinaciones. Porque es fresca, fíjense que nos da esa sensación por cómo asociamos ese aroma con cosas que conocemos, nos da siempre sensación fresca. La menta, en realidad, es por esas asociaciones que le damos que tiene esa implicancia de frescura. Pero en un jean tonic que es un buen acompañante, así como también un pepino o una frutilla, dependiendo del estilo del jean tonic. Pero a mí me gusta mucho el uso de la menta. Mirá qué bueno, mirá todas las cosas que nos están preguntando. ¿Y la pimienta qué es lo que le da cuando la ponen a copa? ¿Es algo estético o tiene que ver? Mirá, hay alguna pimienta, la rosada, que te da un poco de aromática. Tenés la de jamaica, que son unos granos redondos un poco más grandes que la pimienta negra que usamos para la comida. Que también te dan algo de aromática. Creo que son, en realidad, y yo de hecho lo uso, igual que el anís estrellado, elementos que vos agregás y que dan un toque sutil. No es que va a oler a pimienta, no es que va a oler a anís, pero cuando unís todas las aromáticas, se destacan ahí un poquito alguna característica del trago. Pero sí tienen el objetivo, de hecho algunos vas a ver en alguna barra que las queman con esos mecheritos que se usan en las barras para que abra un poco más los aromas. He hecho la menta, que me preguntaban recién, muchos cortan la menta o tienen la menta y la ponen directo. La menta, el romero, el orégano, cualquier aromática que vos uses para cocinar o para un trago también, nosotros la aplaudimos. Si le decimos, la pones en la mano y la aplaudís, rompes un poco la estructura y ahí sale más aroma. Lo mismo pasa cuando a veces se usa los mecheros con algunas pimientas o con algún anís o con algún elemento para que expanda un poco las características que tiene y libere un poco más aroma. Marisol, veía el otro día que dicen que cuando vos le querés poner una aromática al gin, primero van los hielos, luego el gin y después iría la aromática y luego la gaseosa. ¿Tiene como un orden esto o lo podés poner cuando vos quieras? Mira, si va primero el gin para ver bien la medida y demás y si tenés el vaso que es redondito, el del gin, el que le dicen, ideal porque va a expandir mucho más. Si vas a, como te pasa con el vino, al estar bien abierto los aromas te van a llegar mucho mejor cuando cerques la boca al vaso, yo generalmente va el destilado, va lo que se llama el tonificante, que en este caso es la gaseosa, la tónica y después va la decoración. Bien. ¿Por qué? Porque la decoración es como un cierre final, es lo mismo si agregaras una rodaja de naranja, una rodaja de pomelo o una rodaja de lima, generalmente la decoración siempre va al final como el cierre, de hecho vas a ver que a veces cuando usas cítricos o frutas, pero sobre todo cítricos, las estrujas un poquito para que los aceites del cítrico queden como en el borde de la copa o incluso habrás visto tal vez que se pasa el cítrico, la cáscara del cítrico por el borde y luego se suelta adentro porque son esos toques finales que terminan de complementar el trago en realidad. Por lo cual el garnish en general se pone al final. Mirá que bien. Bueno, lo que hemos aprendido hoy es importante, nos quedamos calladitos así, che, presten mucha atención. Me encanta, me encanta. Miren, les voy a contar algo muy simple que tiene que ver con esto que estamos hablando para que todos ustedes y los que nos están escuchando vieron que a veces está el miedo de cómo preparo un trago, cuánto le puedo, cómo calculo, para hacer con algo que tengo en mi casa. Tienen básicamente en general cuatro componentes. Tienen el aguardiente, que es el rol del tequila, el vino, el alcohol que vamos a usar. Un saborizante que puede ser un víter, un vermú, algo que termina de darnos algún sabor un poquito más fuerte. Y el tonificante que es la gaseosa, el jugo. El 50% de un trago en general es esa gaseosa, ese jugo, el tonificante. El 30% es la bebida alcohólica, el aguardiente, y un 20% es ese chorrito de vermú, ese chorrito de amargo de angostura, o de algún víter, o de algún jarabe, o de algún almíbar que termina de cerrarme el sabor. Entonces, siempre la mitad es el jugo, la gaseosa, la soda, y el resto, 30% de alcohol, 20% de un saborizante. Y con eso, arman la composición. Tenemos todas las medidas. El cuarto elemento es la decoración que decíamos. Claro, es lo que le vayas a poner ahí. Ya tomamos apuntes todos. Me encantó. Con Kiko, nos gusta mucho el aperol. Exactamente. ¿Cómo se prepara un buen aperol? Bueno, el sprits, el aperol, el sprits. En realidad, yo suelo prepararlo en copa de vino, ¿viste? Copa de vino tinto. También lo puedes hacer en la de Stintonic, pero va a quedar más lindo en la de copa de vino tinto. Llenamos con hielo. El bitter, que es el aperol, va hasta la mitad, hasta lo que llamamos, ¿viste? El ecuador, que es la parte más gordita de la copa de un vino. Bien. Se hacen hasta ahí y ahí después complementás con el espumante. La historia interesante del aperol sprits, o sprits, como se le dice, es de origen italiano y en Italia se suele hacer con prosecco. De hecho, es el trago de los carnavales en... En Italia, claro, en Venecia. Y cuando se trasladó a otros países, el proceso se cambió por espumante. Y ahí es lo que yo decía antes, si usas uno más seco, va a ser un poquito más seco el trago. Si usas uno dulce, puedes tener un sprits dulce. Y ahí la decoración es naranja, en general. Ajá. Bien, perfecto. Ya tomaste nota, nadie, de esto, ¿no? Sí, obvio. Bien, perfecto. Lo va a preparar hoy nadie. Exactamente. Esta noche probamos. Bueno, Marisol, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Para que, bueno, todo el mundo le ponga el like y te siga. Me encuentro en Instagram como solfomelier y en mi sitio web www.solsomelier.com.ar y ahí tengo mi podcast, mis cursos en vivo, mis cursos on demand y un montón de contenido gratuito también, derribando mitos y haciendo recomendaciones en el mundo del vino y de las bebidas. Bueno. Bueno. Ahí te vamos a buscar entonces. Buenísimo. Te agradezco muchísimo este ratito. La verdad que nos has informado absolutamente de todo lo que podemos hacer y poder tomar en el verano. Así que muchísimas gracias por este ratito compartido. Gracias a ustedes por el tiempo. Que sigan muy bien. Gracias, Marisol. Un abrazo. Gracias. Bueno, era Marisol de la Fuente, ella es omelier, también es bartender de Buenos Aires. Ahí está en el Tigre. La podés seguir por las redes sociales en lo que ella nos contaba. 15, 23 minutos. Hacemos una pausa, queridas amigas. Y volvemos. Sí, señora.